Hola, hola, amiguitos, ¿cómo están? Vamos a continuar con el curso vocabulario con ayuda del libro Anaya, niveles A1, A2. Y bueno, un ejercicio más es para escribir los adjetivos de nacionalidad correspondientes. Vamos a ver algunas nacionalidades que tenemos aquí. Y, por ejemplo, Filipinas es el país y la persona es filipino, filipino y filipina, filipina, muy bien. Vamos a continuar con el siguiente, Honduras, hondureño, perdón, no salió, creo que es así, bueno, es así tampoco. Ay, ¿qué me sale? Tampoco no es este, aquí estamos. Bueno, hondureño, bueno, vamos a ver si alcanza, hondureña, si lo vamos a hacer mejor. Guineano, pienso que alcanza, guineana, guineana, guineano, guineana, son de Guinea. Cuba, cubano, cubana. Excelente. Panameño, panameña, es de Panamá. Bolívar, Bolivia, perdón, boliviano y boliviana. Uh, alcanzaron, todo bien. Guatemala, guatemalteco. Guatemala, guatemalteca. Ahora sí, para, oye, perdón, vamos a borrar aquí, vamos a utilizar aquí un pequeño borrador. A ver, vamos a ver, perdón, aquí es un error. Guatemala, guatemalteco, guatemalteca. Puerto Rico, puertorriqueño, puertorriqueño, puertorriqueña. Venezuela, 100%, no va a alcanzar. Y Venezuela, venezolano, venezolano, venezolana. Vale, Perú, peruano, peruana. Bueno, pero alcanzó. Y colombiano, alcanzará colombiana. Bueno, filipino, filipina. Hondureño, hondureña. Guineano, guineana. Cubano, cubana. Panameño, panameña. Boliviano, boliviana. Guatemala, guatemalteco, guatemalteca. Puerto riqueño, puertorriqueña. Venezolano, venezolana. Peruano, peruana. Colombiano, colombiana. Bueno, pero todavía vamos a continuar. Esperen, todavía vamos a seguir con un ejercicio más que vemos aquí, que va a ser el ejercicio 4. Bueno, vamos a verlo. A ver, vamos a continuar aquí. Por ejemplo, nosotros somos México. Nosotros somos mexicanos. Ellos son bolivianos. Son de Bolivia. Exacto. Son de Bolivia. Germán es... Costa... Ay, perdón. Costa... 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 Y María es... Y María es... Voy a ver si me alcanza aquí. Pienso que no, pero bueno. Pras... Sí... Le... Ya... Sí, así es. Muy bien. Alcanzó. Él es de... Costa Rica. Costa... Costa... Rica... Y ella es... Y ella es... Y ella es... Y ella es... De... Brasil... Sí... Está bien... Exacto. De Brasil... No puede escribir bien... Los países... Tomás vive en Cuba, pero nació en España. Es... Español... Sí... Son... Peruanos... Exacto. Susana es de Paraguay, pero sus padres no son paraguayos. No son paraguayos. Exacto. Acá está la palita. Son... Argentinos... Argentinos... Exacto. Aquí también está un ejercicio más que ustedes pueden analizar nuevamente, memorizar y practicar. Pero no es todo. El día de hoy vamos a tener mucho vocabulario. Y bueno, uno de ellos es este, Jorge Luis Borges. Vamos a ver si sé historia y geografía. O sea, pienso que José Luis Borges es argentino, ¿no? ¿Sí? ¿Verdad? Bueno, si me equivoco, disculpen, pero bueno. Pienso que Borges es argentino. Es... Argentino. Sí. Es así. Pienso que sí. Pero bueno. Fidel Castro, bueno, es muy conocido. Es... Cubano. Sí. Borges es un escritor. Frida Kahlo es una pintora mexicana, ¿sí? Es... Me... Mexicana. Bueno. Bueno, son tres ejemplos. Y... Pienso que... Está bien, ¿no? Vamos a ver qué más hay aquí. Cantantes. Estas fotos. Muy graciosas. Pero bueno. A ver. Shakira es colombiana. Colombiana. Y Ricky Martin es puertorriqueño. Creo que es... Es... Puerto... Ri... Queño. Creo que se adquiere con doble R. Puerto riqueño. Pero bueno. Están así las cosas y como ya están viendo, la próxima vez, el próximo vocabulario será sobre los saludos y cortesía. Saludos y cortesía. Bueno. ¿Cómo se saluda? Es la pregunta. Eso veremos la próxima vez para llenar nuestro vocabulario. Espero que les haya sido útil todo este primer... o esta primera unidad. Para ustedes se recuerden esas frases, ¿eh? Frases útiles. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Yo me llamo Juan. Soy español. Me llamo Diego Armando. Soy argentino. Mi nombre es Fidel. Y soy cubano. Me llamo María. Soy de Filipinas. Y así diferentes cosas. Que sean útiles para cada uno de ustedes. Bueno. Agradeciendo su atención. Me despido. Y hasta la próxima. Adiós.